Mucho amor. ¿Está bien? ¿Estás así? Cita. Tenemos aquí a Raúl Marquez, que siempre está grabando. Raúl. Que viva la salsa, carajo. Raúl, que viva. Oh, there you go, Raúl. A mí me fascina la gente que viene con un cero encendido a sacarle video a uno y una santa copia me dan. ¿Qué pasó ahí? Tenemos una copia. No, no, no. No me digan que espere, que el sabrario cuántas tiene de mí. No me digan que espere. G&G, G&G. Eso debe ser parte del trato, porque esto ustedes lo hacen porque quieren, ¿no? Pues cuando yo esté en el otro baile, no sé cuánto, regalme una copia. G&G. No se lo deje a él, dámelo a mí. Ah, güey. Tengo que pedirlo. Mira, un día yo pedí, ¿sabes lo que me dijo el tipo? Ve a YouTube. Me dijo a mí, se lo juro, se lo juro, ve a YouTube. Ah, bueno. Aguente la acud. Distribuyendo. Hoy es rojo. Ruc uno de las ganas. Calonza. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!